La actriz le expresó su gran amor al padre de su hija Alahía Costa López Adamari López y Toni Costa. Foto, Rodrigo Varela, Getty Images for People en español. Te amo cariño, gracias por complementarme, por hacerme reír y por haberme dado el regalo más importante de nuestras vidas. Te amo, te amo, te amo. Arroba Toni Costa 4, escribió en Adamari López en Instagram, en dedicatoria a Toni Costa el hombre que se ha convertido en su gran amor. Este podría ser el año en el que Adamari y Toni pasen por el altar para sellar con el matrimonio un compromiso que se ha vuelto a prueba de balas. A finales de 2018 la conductora de Un Nuevo Día estuvo hospitalizada durante varias semanas debido al fuerte cuadro de influenza que presentó, lo cual la llevó a enfrentarse a la vida y a la muerte. Incluso su familia dudaban de que fuera a vivir al final del día, ya que a diario se le complicaban distintos órganos vitales debido a los tratamientos a los que estaba siendo sometida. A raíz de esto y de cómo su pareja estuvo siempre ahí pendiente de ella, cuidando de su hija a la IA Costa López, y acompañándola en su dolencia tanto a ella como a su hija, la llevó a no retrasar un evento que Toni también espera con asías. Noelia comparte vídeo erótico y promueve adicta a tus besos, su nueva canción Anastasija Bitco, la Kim Kardashian rusa, con la retaguardia más bonita del mundo, Águeda López con diminuto bikini rojo y a los besos con Luis Fonsi. ¡Suscríbete al canal!